Caos en la mente La pared invisible Autismo Derivado del término griego, uno mismo El autismo es un trastorno cerebral que hace que los niños se retraigan de tal modo que solo queda el yo Los síntomas incluyen mirar objetos fijamente en un estado similar al trance Los niños con autismo a menudo se estimulan a sí mismos durante horas A veces agitando las manos rítmicamente Muchos tienen poco control motriz y presentan problemas para manipular objetos y mantener el equilibrio Los accesos de ira pueden durar horas o días Y muchos niños a menudo son sumamente sensibles al tacto Hasta un leve abrazo puede ser intolerable Y sonidos a los que prestamos poca atención se convierten en una tortura insoportable Los niños autistas superan a las niñas en una proporción de 4 a 1 Y no conoce límites étnicos ni sociales Ataca a uno de cada 500 niños en los Estados Unidos Generalmente entre el primero y el segundo año de edad En California en los últimos 10 años El número de casos de autismo diagnosticados Tuvo el alarmante incremento del 273% El interrogante que surge es si el autismo está en aumento O si se está haciendo un mejor diagnóstico Es obvio que en parte es que hacemos un mejor diagnóstico Algunos niños autistas crecen y llegan a ser productivos Otros requieren supervisión constante durante toda su vida Una madre me dijo lo siguiente Es como si alguien hubiese irrumpido en mi casa de noche Y robara la mente de mi hijo Y dejara un cuerpo indefenso Dijo, si uno cada 500 niños en los Estados Unidos fuera secuestrado Se declararía emergencia nacional La pérdida de la mente de un hijo Es tan dolorosa como desconcertante para los padres Niños alguna vez cariñosos se convierten en extraños Ver aquí Hace 12 años Portia y Jonathan de Los Ángeles Tuvieron su primer hijo, un niño Lo llamaron Doc Que en yiddish significa oso En realidad a las 8 semanas de nacer Él comenzó con lo que creo eran problemas clínicos serios Y nadie podía decirme que sucedía Alrededor de los 2 años Los síntomas de Doc se volvieron agudos Solía correr para recibirnos en la puerta Y no lo hizo más Lo encontraba mirando fijo Las partículas de polvo, los rayos de sol No transcurrió mucho tiempo Sin que advirtiéramos que podíamos golpear La tapa de una olla detrás de él Sin que respondiera Era casi como si Doc estuviera en prisión Y nosotros quisiéramos estar con él Ir también a la cárcel Y eso significa que uno tiene que hacerse muy pequeño Y muy suave y muy lento Para entrar quizá un segundo Era como si entrásemos A su propio mundo Sin que él pudiese oírnos Fundaron una organización Cuyas siglas en inglés son C.A.N. Curar el autismo ahora Su objetivo Promover la investigación científica Muy bien Bien Veamos cómo te ves Hace poco Portia aprendió por primera vez Cómo los niños con autismo Reaccionan a situaciones Que se producen a su alrededor En comparación con niños normales Como Aña Pondremos esto aquí En esta demostración informal Un mecanismo portátil Detecta lo que es conocido como Respuesta de la conductividad de la piel Los sensores ubicados en los dedos de Aña Monitorean una parte del sistema nervioso Que regula la actividad En las glándulas sudoríparas de su piel Para crear una respuesta en el instrumento Aña aprieta el dedo del operador Aprieta realmente fuerte En el monitor La línea que sigue la respuesta de Aña Tiene un pico leve Pero baja rápidamente Lo colocamos aquí alrededor del dedo A continuación se le hace la prueba a Dove La respuesta de Dove se sale de la pantalla ¿Y se interpreta así? Mientras el sistema nervioso de Aña A la derecha es estable El dedo se parece a la reacción De una persona normal Ante un terremoto Con respecto a un cuarto tranquilo Empleando imágenes tridimensionales Del cerebro de un autista Investigadores como Eric Korshain Descubrieron que las regiones del cerebro Como la amígdala y el cerebelo Están subdesarrollados A través de técnicas de medición Asistidas por Pequeño que lo normal Una función del cerebelo Es dar prioridad a la información Que viene del mundo exterior El cerebro hace parte de su minucioso trabajo En los centros de aprendizaje y memoria En el autismo Esas regiones son a menudo mayores que lo normal A veces tenemos personas con Una memoria repetitiva extraordinaria O incluso con talentos artísticos Pero son incapaces de utilizar el lenguaje En forma efectiva para hacer amistades O para comunicarse En Los Ángeles Jay y Kathleen Fisher Vieron como su vida familiar Era puesta a prueba Cuando el autismo Atacó a su hijo James Puede llegar a destruir un matrimonio Mi Modo de enfrentarlo fue negándolo Era algo que No estaba sucediendo No era verdad No era cierto Casi Lo enfrentó de un modo más personal Fue una gran Conmoción Para mí Yo estaba clínicamente Deprimida Lloré todos los días Por meses Y Fue Fue Muy difícil para mí Me tomó mucho tiempo adaptarme Y Sentí una gran pérdida Era Como si alguien Hubiese abierto mis entrañas Bien Los Fisher tienen dos hijos El mayor Jason Es normal Pero su hermano James Fue atacado por el autismo Hace tres años Tiene el tono muscular bajo Tiene hipotonía En su boca Así que Entonces Soplar O también besar Son un buen ejercicio Practicamos mucho Vamos Vamos Los desafíos y frustraciones De los Fisher Son compartidos Por cuatrocientas mil familias En los Estados Unidos Veré si puedo hallarlo Encontrar la ayuda profesional adecuada Y llevar a un hijo A las sesiones de terapia Puede llegar a ser una tortura Fue físicamente agotador para mí Tenía que Llevarlo a Caminar unos ciento cincuenta metros Hasta el consultorio de la foñata Y entonces Él caía al piso Hacía un paso Y se volvía a caer Tenía que alzarlo Daba otro paso Y volvía a caer Gritaba Y lloraba Intentaba alzarlo Y yo sudaba Y lloraba Y siempre era así Siempre A cada lugar que íbamos Siempre Durante los últimos dos años Jason se sentó Al lado de su hermano En las innumerables visitas A especialistas Y sesiones de terapia Sin poder expresar nunca Su simple deseo Desearía que pudiésemos hablar Eso es lo que desearía de verdad Quizá cuando sea mayor Pueda hablar Como yo Esto es harina de maíz Aún antes de ser diagnosticado Cuando tenía dos años O menos quizás Siempre jugaba con harina Y le encantaba Jugar con harina Ahora Después de tener un largo día En la escuela Especialmente en la Universidad de California Regresa a casa Se quita la ropa Y viene aquí Es muy relajante Para él ¿Listo para trabajar James? Kathleen inscribió a James En un programa de diagnóstico En la Universidad de California Los Ángeles ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Aquí BJ Freeman Busca la mejor forma De ayudar a James A aprender Mira ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Un niño como James Puede decir cosas Simplemente no está motivado A hacerlo Y la cuestión en realidad Es averiguar Qué es lo que puede motivarlo A comunicarse con nosotros En el caso de los niños Muchas veces Reposa en lo visual ¡Oh! Muy bien James Como muchos niños con autismo James responde con más fuerza A los estímulos visuales Que a los verbales Tijeras ¿Qué es esto? Martillo Correcto ¿Qué haces con un martillo? Muéstrame martillas Los terapeutas se basarán En su preferencia Por las imágenes Para ampliar su capacidad De comunicarse Muy bien ¿Qué es esto? Del otro modo Aunque James está progresando Su imposibilidad De comunicarse verbalmente Puede generar resistencias Dentro Dentro James Dentro ¡No! No golpeamos No golpeamos A las personas James 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 cariño ¿Puedes sentarte? James Los niños autistas Como James Solían tener pocas esperanzas De insertarse en la sociedad A fines de los años 80 Se aconsejaba A la mayoría de los padres Internar a sus hijos De por vida Los niños eran internados En grandes instituciones Eran enormes sitios De contención estatales Donde había Cientos y cientos De niños Y jóvenes Y adultos Que no iban A ninguna parte En 1966 El doctor Ivar Lobas Era miembro Del instituto Neuropsiquiátrico De la Universidad De California Cuando se solicitaron Sus servicios En una sala De salud mental Del lugar A pesar de los esfuerzos Bien intencionados De los médicos Los niños autistas Se golpeaban a sí mismos Casi hasta morir Las personas Se golpeaban a sí mismas En los ojos Hasta desprender Sus retinas O golpeaban Sus cabezas Hasta que Sus ojos Se llenaban De sangre Y quizás Se golpeaban Los riñones Por lo tanto Había sangre En la orina Y esto solía Ser fatal Lo que el niño O una persona Decía esencialmente Es no sé cómo hablar Entonces Me golpearé A mí mismo Y cuando comenzábamos A trabajar con ellos Intentamos enseñarles Algunas formas De comunicación Sin Que se golpearan A sí mismos Hasta morir Y descubrimos Que muchos de ellos Eran listos Y que el diagnóstico De retraso mental grave E imbecilidad Y todo eso Daño cerebral Severo Y patología irreversible Simplemente No era aplicable Así que Desde un principio Supimos que había Cierta esperanza Para ellos Ya Basta Lobas intentó Algo que los expertos Consideraban Sin esperanzas Siéntate Siéntate Muy bien En los 20 años Subsiguientes Desarrolló un método De enseñanza Para los niños autistas Oh eso está muy bien Bien Es un sistema utilizado En la escuela Ron Leaf En Seal Beach California Para ayudar a los niños A concentrarse En el aprendizaje Sus progresos Son constantemente Reforzados Y recompensados En tareas repetitivas Cosas No Los terapeutas Inducen a los niños A formar oraciones Y emplear números Muy bien Una respuesta clara Es reforzada Instantáneamente Con un elogio Muy bien Austin ¿Cuántos frijoles quieres? Dos frijoles Muy bien ¿Cuántos quieres? Dilo Dos frijoles Muy bien Muy bien Kyle Tráelo de vuelta Vamos Kyle sabe que atrapará El balón A la cuenta de tres